Y para mí es un placer recibir aquí como invitado a nuestro hermano Robert Fría, candidato a la presidencia de la ADP aquí en San Francisco Macorís. Bienvenido, hermano. Buenos días, buenas tardes, Néstor, buenas tardes a Angel y Camila. Gracias por permitirnos llegar a una parte importante de la sociedad franco-macorizana del país y del mundo, porque a través del uso del Internet este programa llega al mundo. Y además que es un concepto diferente de programa que le auguramos éxito. Y sabemos que con el esfuerzo y el sacrificio de ustedes, ustedes van a llegar lejos y van a tirar para adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchos son los retos, pero nada es imposible. Así es, así es. Hermano, tu visita por aquí en cuanto a la ADP, la presidencia, háblanos sobre eso. Bueno, nosotros estamos aspirando en este momento a la presidencia de la ADP, la sesional de San Francisco de Macorís. Y ya desde el año 2015 fuimos electo vía una terna para ser dirigente municipal. Y en ese momento llegamos al municipal como vocal. Después, en el proceso del 2018, participamos al lado del compañero Sisto Gavín por la Secretaría de Organización. Y al día de hoy cumplimos con esa función. En este momento, aspiramos a dirigir esta histórica sesional de San Francisco de Macorís, entendiendo que el magisterio franco-macorizano debe tener una voz que les represente. No una voz que represente una organización política o una voz que represente asuntos particulares, sino que el magisterio franco-macorizano debe tener un grupo de dirigentes que ciertamente, pues, le interese el beneficio de la clase magisterial y con ellos la comunidad educativa. Vemos que todo el mundo en las calles, como yo soy reportero gráfico también a veces ando en las calles, vemos que a ustedes les cae bien a muchas personas. Les cae bien. Y vemos que ahora mismo, te vimos también defendiendo lo que es el concurso. Lo que pasó ahora en el concurso, la ADP, te vimos de frente a eso. ¿No puede explicar lo sucedido y que todo el mundo se aferró a los hombros suyos para defenderse en cuanto al concurso? Es lo que hemos hecho siempre, defender las causas más justas y nobles de la sociedad. Venimos desde los grupos estudiantiles, el dirigente también estudiantil en la UAS, dirigente social y popular, y ahora que estamos en la ADP, debemos defender no solo los miembros del sindicato, sino también todos los males o los derechos cuando se les violentan a un ciudadano. En el caso del concurso de oposición, entendimos y así lo verificamos que no era el procedimiento correcto al cual se estaba utilizando, detectamos el error y la falla, lo verificamos y en ese momento entonces nos pronunciamos suspendiendo ese concurso de oposición porque entendíamos en el momento que era un maltrato a los graduados de educación que tienen un sueño, que estudiaron educación porque quieren aportar a la sociedad dominicana y el ministro de educación, Roberto Furcán, le ha querido negar ese derecho, violentando lo que establece la ley general de educación y abocándonos en los derechos fundamentales de los dominicanos, en este caso de los graduados de la carrera de educación, es que salimos en defensa de esos postulantes. El compromiso que siempre nos ha arropado y con la sábana, con la bandera, la bandera que siempre hemos abrazado para defender las causas más justas. De ahí, independientemente quien sea que maltrate la sociedad, nosotros siempre estaremos de frente, no solo en el aspecto magisterial, sino también con las comunidades y con los sectores populares porque nuestro rol y compromiso es defender los sectores más vulnerables y garantizar o luchar para que se les garanticen y se les respeten los derechos a los dominicanos y dominicanos. Muy bien, muy bien. Bien, de llegar, Robert Frías, pues a la presidencia del ADP, ¿cuáles serán los primeros cambios del ADP aquí en San Francisco de Mancolista? Bueno, nosotros tenemos un programa mínimo fundamentado en diversos ejes. El primero es atención a jubilados y pensionados, ya que los mismos desde el año 2013 su salario no es impactado en términos económicos y tenemos jubilados y pensionados de vengan a un salario de 16.500 pesos, algo que violenta la ley porque cada tres años debe ser revisado este salario. También para los profesores y profesoras activos, que se cumpla con la ley en términos de que cada año se debe revisar también el salario de los profesores activos, de que se cree el tribunal de la carrera docente para que los casos con profesores sea ese tribunal que determine qué hacer. En términos educativos, lograr desde el ADP construir lo que es la Escuela de Educación de Información Sindical, para que los profesores puedan conocer sus derechos, sus deberes, las leyes y normativas que ríen el sistema educativo público dominicano, la ley general de educación, el estatuto del docente, el estatuto del ADP y lograr entonces desde el ADP aportar con mayor énfasis a la sociedad dominicana. En términos sociales, lograr que el ADP logre convergir con los sectores populares de San Francisco de Macorís, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos y culturales, con todos los grupos comunitarios, porque nosotros tenemos mucho que dar y tenemos un material humano, un recurso humano que es prácticamente inagotable, porque si en una comunidad se necesita un taller, una conferencia, ¿quién tiene más capacidad que un profesor en las diversas áreas, en el área que sea, para llevar a las comunidades esos trabajos? Y desde entonces, desde el ADP, poder aportar en ese sentido. Pero también, cuando una comunidad tenga alguna necesidad, alguna lucha por algunas de sus reivindicaciones, nosotros como ADP también respaldar esa parte. Debemos lograr que el ADP se articule y haga vida como un causa común con los sectores populares de San Francisco de Macorís. Es muy bueno, déjame resaltar lo que es la escuela sindical, para que los profesores sepan, hay muchos profesores que usted sabe muy bien, que a veces andan, no conocen sus derechos, no saben a quién elegir cuando hay elecciones como esta. Y es bueno que eso esté dentro de tus pensares a futuro, a ganar lo que es, no que ya ganaste, ¿no? Yo entiendo, nosotros es para ya cumplir con los requisitos. Hablando de requisitos, ¿cuáles son los requisitos para votar por ti, por Robert Frías en la candidatura? Bueno, los docentes, el único requisito es los que son miembros del sindicato, los que tienen la condición de miembro del sindicato y deben asistir con sus cédulas, con su licencia o con el carnet del ADP. Esos son los únicos requisitos. Los profesores, los monitores y los contratados no votan porque no son parte del sindicato. Los jubilados y pensionados, como son parte del sindicato, también tienen derecho al voto, a votar cuatro. Los contratados, explícame esa parte y monitores, los contratados que todavía no está normalmente nombrado. Así es. Fíjate algo que ha ocurrido en los últimos años. La ley establece que cada seis meses debe generarse un concurso de oposición docente, pero como desde el Ministerio de Educación no tienen esa intención para beneficiar lo político partidario, entonces tenemos ese problema. Profesores contratados y profesores monitores, donde se les niegan unos derechos. Porque los contratados no tienen seguro médico, es un salario mínimo de 18 mil y 20 mil pesos. Entonces, esos son los contratados que se usan para beneficiar el partido político que está de turno. Ahora, como se suspende el concurso de oposición, el Ministerio de Educación no se preocupa por resolver las debilidades y las fallas de ese concurso de oposición, sino que prefieren recurrir al contrato. Y esto entonces le quita el derecho y la oportunidad a los profesores que tienen el deseo y la voluntad de pertenecer al sistema educativo público de manera ya titular, pero el contrato con un profesor titular se pagan tres contratados, pero entonces el contratado no tiene seguridad social, no tiene seguro médico, tiene un salario de 18 mil a 20 mil pesos. En fin, se le niegan una serie de derechos que es un asunto también anticonstitucional. ¿Cómo ha sido ese apoyo de los maestros hacia tu candidatura? Bueno, hemos tenido el respaldo en cada visita que hemos realizado por los centros educativos, el respaldo ha sido arduo, las expresiones de los maestros, o sea, por lo que dicen los maestros, nosotros vamos a ganar con más del 80% de los votos por el respaldo que han mostrado los profesores en las calles cuando nos vemos, en los centros educativos, por los chats de WhatsApp, por las redes sociales, en fin. El respaldo nosotros no tenemos una manera como describirla, porque ese gesto humano, ese gesto de respaldo, ese gesto de apoyo por parte de los profesores. Nosotros nunca terminaremos de agradecerlo y de reconocerlo al Magisterio Franco Macorizano, que siempre ha sabido elegir en estos procesos, que siempre ha elegido quienes verdaderamente representan los intereses de la clase magisterial, y en este proceso hemos sentido ese respaldo. que bueno, que bueno, Robert, y es un orgullo tener un joven como tú, así candidato, porque hay veces que se cohibe la juventud de lanzarse a una candidatura y está bien, y de la mano de nuestro hermano, Asisto Gavín, que es un hombre, un ejemplo en lo que es el magisterio, Asisto Gavín, y en la parte sindical también. Robert, las redes sociales que te puedan seguir. Bueno, en nuestra página de Facebook, Robert Frías, presidente ADP San Francisco de Macorís, allí estamos subiendo toda la información, y le invitamos a todos los profesores y profesoras a votar cuatro, este miércoles 13 de octubre, a nivel nacional, por el compañero Asisto Gavín, a nivel municipal, por un servidor y este gran equipo que nos acompaña, por la boleta de la honestidad, de la responsabilidad, del decoro, votar cuatro, porque nuestro único aliado ha sido siempre, es y será, la clase magisterial. No hemos pactado alianzas con nadie más que con los profesores y profesoras de San Francisco de Macorís y la República Dominicana. Ahí está, vote cuatro, por Robert Frías. Ahí está, saludando también a mi compañera y amiga Giovanni Paulino, ¿eh? Que está con nosotros aquí, la compañera. ¿Ella? Sí, en cualquier terreno, podemos entrevistar una mujer que no le tiembra el pulso. Señores, ¿con qué seguimos, mijo? Seguimos con el encándalo, señores. La gracia a Robert Frías por también venir aquí a lo social y confiar. Claro que aquí es, aquí es la vuelta, aquí hay, yo tengo muchos tíos con nosotros, vamos a darle una cátedra ahorita, a mí de Robert Frías que va. Claro, así es, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar aquí y desearle el mejor de los éxitos y para adelante. No escuchar las voces disidentes, escuchar siempre las voces de respaldo. No, después que gane tiene que venir, dilo ahí, dilo ahí. No. Después que gane, di una vez para acá. El próximo lunes estaremos aquí dándole las gracias por respaldar nuestro proyecto y creer en nuestro proyecto, independientemente de la juventud. Igual para ustedes también, que nuestro límite, dije una vez en este espacio, que el límite debe ser el cielo y es porque no tenemos forma de llegar a él. Cuando lleguemos a él, entonces habrá que ver qué hay más allá. Así es, un aplauso a Robert Frías. Viene duro, activo, activo, gatedrático, muchacho. Eso es así, familia.